vamos a ver en esta ocasión una parrilla horno por inducción por inducción electromagnética en este caso pues esta hornilla vendría siendo un secundario de un transformador o núcleo bovinal está aquí adentro de este aparato vamos a medir ahorita la temperatura la temperatura de esta agua nos tiene que dar algo así como 29.9 grados centígrados vamos a ver en cuánto tiempo puede poner esta agua en estado de ebullición vámonos a acomodarnos en warm vamos a darle una potencia mediana y veamos cómo empieza esto a rápidamente a calentar de una manera increíble esta agua está esta agua es de la llave es agua común y corriente a este a estado ambiente que después es fresca y ahorita ya tenemos esta agua a 41 grados 42 centígrados vamos a esperar un poquito apagamos el medidor vamos a ver cómo se siente esta agua esta olla esta olla quema vamos a ver en cuánto anda el tiempo no lo estamos tomando pero pues no es necesario es bastante rápido tenemos 50 casi 50 grados centígrados en sólo pocos segundos este minutos llevamos un minuto 49 llevamos casi los 55 centígrados veamos cómo se siente el tacto de hecho si se fijan aquí ya casi empiezan a salir las burbujas del estado de ebullición que empieza a tener esta agua de hecho ya se alcanza a ver el vaporcito que emerge de la hornita veramos tenemos 2 16 vamos a ver ya traemos cerca de 62 grados centígrados en 2 minutos con 24 segundos veamos veamos aquí tenemos el 5 ya y prosigue sigue vamos a ver el punto exacto de ebullición y en cuánto tiempo lo formó ya se escucha un poquito aquí este las burbujas que empiezan a ver el calentamiento nunca es en este equipo constante si no son vamos a decirlo así ráfagas de 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 pulso o digámoslo así va calentando por etapas y no manda una fuerza de los retiras luego manda otra y lo retira nunca está constante el núcleo de de aquí de la bobina aquí en este caso ya se empieza a sentir que casi ya va a empezar a hervir esta agua y vamos a ver la temperatura la temperatura la traemos en 79 grados en tres minutos y medio muy bien es algo increíble estos hornos no se si alcanzan a escuchar como como de repente cae y vuelve y luego otra vez va a caer y vuelve otra vez ok esto es porque el circuito que trae o el timer que tiene que puedes tu programar acá es cuando digamos deja de mandar corriente a la bobina y luego y luego le vuelve a mandar corriente y luego le vuelve a mandar y luego suelta y luego agarra y luego suelta y por eso pueden ver como el agua conjuga ese ese tiempo de de turnado para 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 la excitación de las bobinas recordemos que es una hornilla de inducción electromagnética y aquí tenemos esta agua a todo lo que da vamos a ver aquí la temperatura es a 93 94 94 95 de juega más o menos bueno eso es todo compañeros